Un día Harto de odiar esta rutina permanente Tomé rumbo y destino hacia mi mente Con el fin de reventar mi duda contra mi certeza Y en nube tras las huellas que llevan al mirador Donde se ve lo que pasa por mi cabeza Al fondo resaltaba sin remedio sobre toda la ciudad La catedral de mis sueños En ella la bandera del recuerdo de mi padre Que se fue tiñendo el cielo de negro Bailándome en rocundo a divagar Baja el barrio de la alegría El barrio donde cuento por victorias cada uno de mis días Cada uno de mis días Y en cada esquina hay un bar Y allí mis amigos Borrachos de mierda Del cuerpo de mis prioridades Les atribuyo el ombligo Aquellos que conocen como yo cada una de mis calles Aquellos que me quieren siendo yo sin importar los detalles Sin importar los detalles Más tarde Cuando me harté de no cansarme de los míos Silbando mientras que cruzaba el río Me adentré con ilusión al barrio de la fantasía Los ojos me brillaban con el vuelo de soletas celestiales A las que tanto quería Paré a tomar café sobre las seis Con un antílope y un ño Hablando de nuestras cosas Enfrente de repente había una cabra Sobre un poste de la luz Con una chaqueta rosa Un soplo la sonrisa se fumó Disolviéndose en el viento Cegado por el sol Sobre las ruinas del monte del sufrimiento Del monte del sufrimiento Me sorprendió con la puesta de sol El manto de la noche Y olando la luz del día Y memoricé mientras que cabalgué A lomos de mis pies Imágenes de mi vida Y el laberinto De estrellas callejuelas Con nombres de mujer Del barrio de los deseos Y una canción Escrita del revés Como decoración En la pasada del puerto Monté sobre mi barca Con enlace de sentir El ritmo de mi pecho Fatigado de latir Y supe por el grado de nostalgia Que era hora de partir Que era hora de partir Valerio Valerio Y el mundo No, yo No 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 Lo Y Lo 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 Gracias.